Bueno, su padre era entrenador, digo ambos, que tenía que ver con cuando él perdió un partido. Mira, les propongo que vean este informe y después nos metemos un poquito en la historia de este ex tenista y deportista que llamó la atención a todos. Miren. La confesión desgarra. Guillermo Pérez Roldán, figura del tenis argentino en los años 80, acusa a su padre, que también fue su entrenador, de haberlo golpeado, estafado y dejarlo en la pobreza. Guillermo fue número 13 del ranking mundial en 1988. Ganó nueve títulos individuales, el primero de ellos con 17 años. Sin embargo, una lesión en la muñeca derecha lo empujó al retiro prematuro con apenas 24 años. Compitió en forma regular hasta fines de 1993. El secreto de su éxito parecía claro. Su padre y entrenador, Raúl Pérez Roldán, creador de la exitosa escuela de tenis de Tandil, en el club independiente. Allí surgieron jugadores que forman parte de la historia del deporte argentino. Juan Martín del Potro, Juan Mónaco y Mariano Zabaleta, además de Pérez Roldán. Sin embargo, poco de lo que reluce parece ser oro. Según el padre de Guillermo, la virtud de la escuela era una sola, hacerle sentir a los chicos que con esfuerzo se superaban en todo. Tenía fama de duro y disciplinado, pero lo que el ex tenista hoy denuncia es mucho más grave. Guillermo asegura que su padre le pegó trompadas en la boca después de perder un partido. También que lo corría pegándole con un cinto por toda la casa. Y como si eso fuera poco, aseguró que le robó más de 4 millones de dólares. Según sus palabras, gran parte del tenis argentino estaba al tanto de todo esto, pero siempre cayó. Y que lo que contó es apenas el 1% de lo que vivió. Por si alguien dudaba de su palabra, Mariano Zabaleta, amigo de Guillermo, fue contundente. Raúl era un tipo que estaba enfermo de la cabeza. Casi 30 años después, una confesión que ya no modificará las cosas, pero que quizás haga sentir mejor a la víctima. Y respecto de Raúl Pérez Roldán, solo hay que decir que perdió el partido que no debía perder. Ese en el que un padre es para siempre el ídolo de su hijo.